Me encuentro un poco algo ya mejorcito del suceso que tuve. El librecambista que este pasado martes fue baleado en la zona de Alto San Pedro se recupera favorablemente en el Hospital de los Positos. Manifiesta que se siente más tranquilo ahora que están detenidos los presuntos responsables. Ya estoy un poquito más algo aliviado, solo la parte afectada de la bala de tiras que siempre me está... Saturnino Pedraza continúa con el proyectil alojado en su muslo izquierdo. Está a la espera que en las próximas horas sea retirado y finalmente dado de alta. Relata que hasta el momento no sabe qué ha pasado con su dinero. Quisieron quitarme una plata que tenía, quisieron quitarme, pero ellos al fin yo no supe si ellos la llevaron o los otros, pero según información de que otro señor la gastronomía la llevó.